El secretario de Estado norteamericano John Kerry condecoró con la distinción a la excelencia corporativa 2013 a Plantronics, líder en componentes electrónicos que radica en Tijuana, Baja California. Este premio se les da a las empresas norteamericanas que tienen plantas en otros países y que logran la excelencia por su innovación tecnológica y programas sociales. Representantes de la planta en México estuvieron presentes en la embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Las prácticas que se han desarrollado ahí son modelo mundial. Este reconocimiento está palpando esto, pero mis compañeros han ganado premios en calidad, en tecnología, en atención a cliente, en responsabilidad social.